...móvil, retomamos el contacto con el móvil de exteriores a la Escuela Hogar, donde, Elisandra lo anticipaba, hay un quirófano móvil para realizar castraciones. Adelante, Elisandra, te vemos. Te escuchamos. Es así, lo habíamos adelantado, este quirófano móvil que por esta semana va a estar aquí, chicas, en el complejo de la Escuela Hogar, aquí lo vemos en uno de los costados. Bueno, desde las 7 y media y hasta las 12 del mediodía es el horario, lo habíamos anticipado, donde se realizan castraciones, desparasitaciones y también la vacunación antirrábica. Lo que sí, la aclaración que nosotros hacíamos es que para el tema de las castraciones, el turno o la gente que tenga que venir a sacar el turno tiene que venir antes de las 9 de la mañana y sí, esta aclaración importante, las 10 horas de ayuno para las mascotas, que sí o sí se tiene que cumplir. Fíjense ustedes que la gente llega aquí, bueno, le dan el número, por eso es importante que vengan antes de las 9, hacen una fila, les dan el correspondiente número y ahí pueden seguir con el trámite correspondiente. Hay muchísima gente que se ha acercado ya en esta mañana muy tempranito, como decíamos, todos los días comienza a las 7 y media de la mañana y se extiende hasta las 12 del mediodía. Aquí en la Escuela Hogar va a estar hasta el día viernes, pero después este quirófano se va moviendo a distintos puntos de la ciudad, así que bueno, vamos a acercarnos a los vecinos acá. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, en este caso, ¿a quién trajimos? Una perra, para castrarla. ¿El nombre? Kira. Bueno, el servicio que en este caso se acercó a la Escuela Hogar. Exactamente. ¿Son de acá de la zona ustedes? Somos en la zona de Cadeza Santo Domínguez, por ahí. Bueno, ¿qué opinan de este quirófano móvil? ¿Ya lo conocían? Sí, lo conocíamos y está bien porque por lo menos se hace el control del nacimiento del animal en el centro. Hay que cuidarlo, no dejarlo en la calle. Hoy van por la castración. Por la castración, sí, sí. Bueno. Y está todo bien, por suerte. Con todos los cuidados correspondientes. Todos los cuidados, exactamente. Exactamente. ¿Ahora están esperando para que les den el número o cómo es? Claro, para anotar. Lo anotan y creo que hagan un número. Bien, perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Buen día. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? Bueno, en este caso, ¿una gatita? Sí. ¿Cómo se llama? Rachel. ¿Venís por la castración? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hace mucho están esperando? Y desde la... Sí, media hora. Una media horita. Bueno, ¿qué opinas de este quirófano móvil, este servicio? Y nada, me parece que está buenísimo porque por ahí pedir turnos, llevarlos lejos, acá nos queda cerca el barrio, digamos, a todos. ¿Las 10 horas de ayuno están? Sí, 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 sí. Cumplen. ¿A quién tenemos ahí? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, una gatita. ¿El nombre? Katie. ¿Venís por la castración? Sí, exacto. Bueno, ¿cumplís con todo también, con todo lo que te pedían? Sí. También, bueno, ¿te encontraste con mucha gente delante? Sí, bastante. Había como 15 personas. ¿Ya sabías que el quirófano estaba acá? ¿Cómo te enteraste? Sí, ya me enteré. Sí. Me dijo la dueña porque no es mía la gatita. La traje para que le das castro. Bien. Bueno, una buena oportunidad. Sí, exacto. Bueno, después con todos los cuidados correspondientes. Obvio, por supuesto. ¿A mimarla mucho? Sí. Muy bien. Bueno, ahí está, perros y gatos que se van acercando. Entonces, como decíamos, antes de las 9 tienen que venir. Y esto lo decimos, ya lo reiteramos, por si quieren también acercarse. Queda jueves y viernes también, donde el quirófano móvil, allí están trabajando los profesionales correspondientes, va a estar aquí en el complejo de la Escuela Hogar. Antes de las 9 de la mañana tienen que venir a retirar su número y de ahí también hacen las castraciones, desparasitaciones y también vacunación antirrábica. La mayoría, como escuchábamos, vienen por la castración, pero se realizan otros servicios. Claro. Es importantísimo. Estábamos hablando también con Paola el costo que tiene, ¿no? Si uno tiene que llevar a castrar a su mascota, tiene un costo importante. Y esto es totalmente gratis o la gente tiene que dejar algún abono? Lisandra, ¿cómo es? Es totalmente gratuito. Sí, después tenés los cuidados correspondientes, pero claro, ustedes que tienen mascotas sabrán de este tema, que si uno lo hace en la parte privada, tiene un costo muy elevado. Sí, sí, por eso. Entre 8, 9 mil pesos hace algunos meses atrás. La verdad que desconozco la actualización correspondiente por las cuestiones de inflación, insumos y demás, que requiere una intervención quirúrgica de estas características, pero la verdad es que son costos bastante elevados y uno tiene, como bien explicaba Lisandra, este servicio de manera gratuito. Claro. Es llevado adelante por excelentes profesionales también. Buenísimo. Entonces, Lisandra, ¿continúa jueves y viernes en el mismo horario? En el mismo horario, de 7 y media de la mañana, sí, lo que sí aclaramos es esto, que si vos venís por la castración, tenés que venir antes de las 9 de la mañana, pero el quirófano está hasta las 12 del mediodía. Y el ayuno. Si la vas a castrar, el ayuno de 10 horas para las mascotas. Bueno, muchas gracias, Lisandra. Muy interesante el móvil y la posibilidad que tiene toda la gente de poder acercarse hasta la Escuela Hogar. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lichu. Hasta luego. Abrazo.